Y hoy vamos a hacer el recorrido por dos barrios emblemáticos de esta ciudad. Es que vamos a ver la otra cara de Berlín, la cara artística, la cara renovada, la cara distinta. Pero que a la vez es histórica, porque al final cada vez estamos en Berlín. Arrancamos por acá, por el barrio judío, que está ubicado justo al norte de la isla de los museos. Y es que en este barrio todavía se puede ver la huella de la gran comunidad judía que vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. Rosentrasse es una calle en la que podrás ver el monumento Block der Fraunen, dedicado a las mujeres alemanas casadas con judíos, que consiguieron con sus manifestaciones que sus maridos no fueran enviados a los campos de concentración. Este es un homenaje para ellos que nunca bajaron la guardia y lucharon hasta el final. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Club 61, que es uno de los sitios que hay donde hay que comer Berlín y Club Rewards, en el barrio judío, así que hay que comer. Estas estaciones centrales hay estas cabinitas que sirven para que uno deje el equipaje cuando o tienes un día de paso en una ciudad, o te hacen sacar el equipaje muy temprano del hotel. Las pequeñas si no, no costan cuatro y las grandes de seis. Y te las guardan hasta por 72 horas. Bienvenidos a Hageshof, un lugar de ocho patios internos que se comunican entre sí y son de estilo modernista. Una belleza. Construido a principios del siglo XX, Hageshof consiste en ocho patios interconectados, cada uno con su propio carácter y estilo arquitectónico. Estos patios están llenos de tiendas boutique, cafeterías con encanto, restaurantes, bares y espacios de arte, lo que lo convierte en un destino muy popular tanto para los lugareños como para los turistas. Además de sus encantadores roncones, Hageshof tiene una historia riquísima. Durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo sufrió daños significativos, pero fue restaurado y revivido después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Y es que estos patios están llenos de restaurantes, tiendas de arte, de ropa, galerías, en fin, hay de todo porque es un lugar muy visitado, entonces al atraer tanta gente hay que aprovechar. Este callejón pintoresco y lleno de arte callejero es una verdadera joya oculta. El nombre curioso del lugar Day Chicken Alley o Callejón del Pollo Muerto proviene de su pasado industrial, cuando se utilizaba para procesar pollos. Sin embargo, hoy en día Day Chicken Alley es conocido por sus vibrantes murales, grafitis y expresiones artísticas que adornan todas sus paredes. Y lo que acabamos de atravesar es Day Chicken Alley, un callejón lleno de grafitis, artes, espontaneidad, color, de todo. La verdad la calle está bastante interesante y al final hay una casa a la que se recomienda subir, pero no se puede grabar, así que tienen que venir para verificar qué es. Este rincón colorido atrae a artistas urbanos de todo el mundo, quienes han transformado el callejón en un espacio creativo que refleja la identidad y diversidad de Berlín. Si te apasiona el arte callejero y la cultura alternativa, no puedes perderte Day Chicken Alley. Recorriendo todo el barrio judío, no solamente acá en Berlín, sino en muchos países de Europa, ustedes van a encontrar estas plaquitas doradas en el piso, donde indica quién vivió en esa casa, a qué campo de concentración fue y en qué fecha murió. Esto es algo simbólico para recordar a todos los judíos que fallecieron en esa época. No olvides pasar en el barrio judío por el cementerio antiguo y admirar la obra de los artistas alemanes Will y Mark Lambert, en memoria de los miles de judíos deportados durante el nacismo. Acabamos de salir de un devocional que es entre las 12 y 12 y cuarto en la catedral todos los días. El ingreso es gratuito porque obviamente es solo orar, aunque esté en alemán. El servicio, a mi impresión es que por más que esté en otro idioma que uno lo entiende, el simbolismo es muy parecido, entonces uno sabe como en qué etapas vas, si te están dando la bendición, si no, todo esto, lo cual me parece chévere. Pero este es un tip como para las personas que quieren entrar a la catedral, no quieren pagar, pero no van a entrar al domo obviamente. Pero la recomendación sin duda sí es entrar a la catedral con la entrada paga porque el espectáculo que se ve desde el domo es imperdible. Y es que estamos caminando por la isla de los museos. Esto, como su nombre lo indica, es una isla llena de museos, de espacios para explorar. Yo creo que aquí es donde la mayor parte del tiempo puede estar una persona que visita si le gusta la cultura, los museos y sobre todo en invierno, pues es un buen escape para el frío. Nosotros vamos a ir a visitar uno de los más importantes, que es el Museo de Pérgamo. Museo Pérgamo. El Museo de Pérgamo es uno de los museos más destacados y populares del mundo. Es famoso por albergar una impresionante colección de artefactos arqueológicos y antigüedades de las antiguas civilizaciones del cercano Oriente, Grecia y Roma. El museo lleva el nombre de la antigua ciudad de Pérgamo, cuyo altar monumental es de las atracciones principales del museo. Estamos en el Museo Pérgamo y estamos viendo una cosa increíble. Se llama la Puerta de Ishtar. Es una de las puertas de Babilonia y la trajeron acá completito, porque esa parte que vemos es justamente una sola parte, porque era tan, tan grande que no la podían reconstruir por completo en todo el museo. Entonces esta es la parte más pequeña y siendo la parte más pequeña, mire 14 metros de alto contra 10 de alto más o menos. Es una locura. La Puerta de Ishtar es una majestuosa puerta de entrada que formaba parte de las murallas de la antigua ciudad de Babilonia, situada en la región de Mesopotamia. Se estima que fue construida alrededor del siglo VI a.C. y era una de las ocho puertas principales que rodeaba la ciudad. Acá en este museo realmente se encuentran cosas increíbles. O sea, esta es la puerta del Mercado de Mileto que pesa 1.600 toneladas. La Puerta del Mercado de Mileto es una entrada monumental que formaba parte de las fortificaciones de la ciudad antigua. No importaba nada, o sea, de hecho, el guía con el que hicimos el free tour nos decía que si se hubiera podido, o sea, se traería en una ciudad completa. Esta puerta es la más grande que se ha reconstruido dentro del museo, entonces tiene mucho importancia por eso también. La puerta estaba ricamente decorada con relieves y esculturas que representaban escenas mitológicas, deidades y figuras históricas. Estos detalles artísticos brindan valiosos conocimientos sobre la cultura, la política y la religión de la época helenista. Además, el Museo de Pérgamo también alberga la colección de arte islámico que exhibe una amplia gama de arte islámico de diferentes regiones y periodos, incluyendo cerámica, tejidos, esculturas y más. Bueno, Andariego, salimos del Museo de Pérgamo y la verdad, tres cosas muy interesantes que ver, que se las contamos ahí. Y aparte de eso, pues había unos espacios muy interesantes. El museo es pequeño, entonces si están en invierno, yo les recomiendo ir a las últimas dos horitas. Con las últimas dos horas se quitan un poquito el frío, aguantan el calor y ya salen en la noche y cierran el museo y está perfecto. Me parece a mí que es un día un muy buen plan. Ojalá que cuando vengan, pues no tengan cerrada la parte que están reestructurando. Estos bichos son muy grandes, muy grandes. Una alternativa económica acá en Berlín y que es muy común es comer kebab. Terminamos en una cadena que me va bastante bien. ¿Cómo se llama? Kebamba. Y esto nos costó siete euros y tres con cincuenta las papas. Y cerca de la puerta de Brandenburg está este hotel. Se llama el Hotel Athlon. Ah, ya perrita parece. Sí, señores. El Hotel Athlon es conocido porque pues aquí vienen muchas celebridades, presidentes y bueno, las Kardashian, en fin. Y acá también vino Michael Jackson. ¿Se acuerdan de esa escena donde Michael Jackson casi deja caer un bebé? Pues fue acá en uno de esos balcones, en la suite por ahí. Ahí apareció Michael Jackson en el Hotel Athlon. Y para finalizar este día estamos en un bar. Para tomarnos ¿qué? Un Jager y una cerveza. ¿Jager? Cuarta. Hacemos cerveza. Estamos en The Casterly Unite. Escogimos este lugar porque tiene una variedad de cervezas gigante y la rotan cada semana. Entonces como que a las personas les gustaba mucho venir acá porque siempre va a haber algo nuevo. Adicional suelen hacer diferentes eventos, noches de karaoke, concurso, Mario Kart, de todo. Y el ambiente pues hasta ahora está bien relajado. La música no está tan fuerte. Es para hablar más que todo. Si os escuchan el fondo, la gente viene acá a hablar, a pasarse un buen rato. Es un pub amplio y tiene unos silloncitos chéveres. También tiene mesitas altas y la atención ha estado perfecta. Bueno Andariegos, espero les haya gustado este video sobre este Berlín tan histórico y con tanta, tanta, tanta trayectoria en la vida del mundo. Porque todo lo que pasó en Berlín afectó al mundo. Recuerden suscribirse a este canal en el recuadro rojo de activar la campanita para que lleguen notificaciones de todos nuestros videos. Y darle like a este video. Síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, en todo lado aparecemos como The Andariegos. Y como siempre, feliz próximo viaje Andariegos. Gracias.